Hola, muy buenos días, miren por aquí ayer compré este árbol, ya teníamos como 7 años queriéndolo comprar, 5 años yo creo cada año, casi nada más en estas fechas lo ponen y ya teníamos que lo quería comprar y después, y después decía, y pues ya se ha pasado el tiempo y nomás no, y otra vez lo mire y dije ahora si voy a ir por el, y pues ayer me fui a traerlo, pues ya vamos a empezar, voy a empezar a decorar de navidad y aquí tengo listo el árbol, miren, pues voy a poner un árbol aquí arriba y otro abajo en el basement y todavía falta traer pues más partes del árbol, pero aquí vamos a empezar ya a decorar de navidad y que bonito se ve el árbol, miren, ahí lo compré en la Samsung y pues miren la palma que tenía en la esquina y pues aquí la puse aquí al entrar, así que todo se ve bonito y solamente falta una mesita por aquí yo creo, pero pues no me gusta tener tantas cosas en el piso pienso que así va a quedar bien y pues así, así se mira y vamos a empezar a decorar de navidad